Hola maestras y maestros, mi nombre es Angélica Jiménez y esto es Matemáticas para Todos. Y les doy la más cordial bienvenida a El Reto Es. El día de hoy, el reto nos permitirá aprender sobre el tema de sucesiones cuadráticas. Así es que sin más, el día de hoy, el reto es... El primer caso que registra el uso de una suma infinita de términos de una sucesión se remonta hasta la antigua Grecia, con Arquímides, quien probablemente usó este tipo de ideas para determinar el área encerrada bajo el arco de una parábola. En Europa, sin embargo, este tipo de problemas fueron estudiados en profundidad solo a partir del siglo XIX con los trabajos, entre otros, de Euler, Cauchy y Gauss. Una de las sucesiones más famosas es la sucesión de Fibonacci. Está estrechamente emparentada con la naturaleza. Algunos aseguran que Fibonacci encontró estos números cuando estudiaba el crecimiento de las poblaciones de conejos y es muy posible que así sea. La sucesión de Fibonacci se encuentra en una gran variedad de fenómenos no relacionados entre sí, razón por la cual se volvió tan famosa. Y el día de hoy aprenderemos mucho con el tema de sucesiones. Y para ello nos acompaña el maestro Miguel. ¿Qué les parece si vamos con él? Gracias Angie, un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Hoy vamos a hablar un poco sobre sucesiones y veremos algunos puntos importantes para poder trabajar con esta parte de las matemáticas que es muy interesante. Para empezar voy a escribir unas sucesiones. Por ejemplo, esta sucesión 3, 7, 11, 15, 19. Y voy a escribir otra sucesión que va a ser 8, 3, menos 2, menos 7, menos 12, efectivamente. Tengo dos sucesiones. Bueno, para empezar necesito identificar tres puntos. Quiero saber cómo van cambiando las sucesiones y después quiero saber si van aumentando o van disminuyendo. En el caso de la primera sucesión yo tengo los números 3, 7, 11, 15 y 19. Aquí voy a ver las diferencias. Por ejemplo, 7 menos 3 sería 4, 11 menos 7, 4, 15 menos 11, 4. Por lo que yo puedo ver que esta sucesión va cambiando de 4 en 4 de manera constante. Y la sucesión de abajo voy a checar. 3 menos 8 sería 5, el valor positivo, la diferencia. Menos 2 menos 3 también iba a ser 5. Estamos tomando valores positivos y esta sucesión va disminuyendo. Le voy a poner negativo para que veamos la diferencia entre la sucesión de arriba y la sucesión de abajo. Después de que ya vimos cómo va variando la sucesión yo tengo que encontrar una regla de esta sucesión. Esa regla me va a decir cuál es el valor que va a tomar en cada lugar. Para eso, por ejemplo, voy a escribir la siguiente tabla. Voy a ponerle aquí N y aquí en esta partecita va a ir la regla. Le voy a poner regla. Y para cada lugar de N, que N va variando conforme a los números naturales, la regla me va a ir dando el término. En este caso, por ejemplo, de la primera sucesión yo tengo que este es el primer término, el segundo término, el tercero, cuarto y así sucesivamente. Y en el caso de la otra sucesión, yo puedo ver que este es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y así sucesivamente. Bueno, eso es la primera parte de lo que tenemos que ver de las sucesiones. En el caso de la primera sucesión, voy a empezar con la primera sucesión. Ya sé que va de cuatro en cuatro. Voy a borrar esta parte. Vamos a quitarla. Y empiezo. Ya sé que esta va de cuatro en cuatro. Le voy a poner cuatro, porque es la variación que va teniendo. Y le voy a poner N, que es el número natural que va a ir cambiando. Uno, dos, tres, cuatro. Para completar la regla de la sucesión, yo necesito que este cuatro se convierta en el primer término de la sucesión. ¿Qué tengo que hacer para que cuatro se convierta en tres? Pues simplemente voy a restar uno. Entonces, tengo que cuatro menos... Voy a borrarla de nuevo. Voy a ponerla. Cuatro N menos uno es la regla de esta sucesión. De igual manera, voy a pasar a la otra sucesión. Es esta. Voy a ponerle menos cinco N. Menos es porque va disminuyendo. A diferencia de esta sucesión, la primera, esta va creciendo y esta va decreciendo. Entonces, le voy a poner menos cinco N. Y para que menos cinco sea igual a ocho, yo tengo que sumar trece positivo. Esta es la regla de la segunda sucesión. Ahorita en el reto previo podremos ver esto con más detalle. Bueno, hasta aquí vamos a ver esta parte. Ahora vamos a ver el reto previo para poder explicar con más detalle. Bueno, a continuación vamos a ver el reto previo y vamos a resolver estos dos ejercicios, que son muy sencillos. De la primera parte tenemos una sucesión. Y lo primero que vamos a hacer es identificar la variación que va teniendo. Esto, ¿esto qué significa? La diferencia del valor absoluto de los números entre cada uno. Por ejemplo, este uno menos menos cinco, lo puedo yo poner así, uno menos menos cinco, que es igual a uno más cinco, que es igual a seis. Entonces, aquí la diferencia es seis. Después, siete menos uno es igual a seis. Trece menos siete es igual a seis. Entonces, puedo ver que esta sucesión va cambiando de seis en seis. Y también puedo ver que va creciendo, o sea, se va haciendo más grande positivamente. Ahora, el siguiente paso, este seis que encontré le voy a poner seis n. Es la primera parte de la regla que estoy buscando. La segunda parte, quiero que este seis se convierta en menos cinco. Entonces, para que seis se convierta en menos cinco, yo tengo que restar once. Y ya con esto tengo la regla de la sucesión. Vamos a checar. Entonces, lo tengo aquí. Mi tabla va uno, dos, tres, cuatro, que es el lugar de cada término. Y aquí voy a escribir la regla de mi sucesión. Seis n menos once. Cuando n vale uno, seis por uno, seis menos once, me va a dar menos cinco. Ahora voy en el dos. Seis por dos, doce menos once. Uno. Tres. Seis por tres, dieciocho. Menos once, siete. Por cuatro. Seis por cuatro, veinticuatro. Menos once, trece. Con esto puedo ver que esta es la regla de la sucesión que tengo acá. Y vieron, fue de manera muy sencilla como la encontramos. Ahora pasamos a ver la otra sucesión. Y hago lo mismo. Por ejemplo, trece menos veinte, me va a dar menos siete. Seis menos trece, igual a menos siete. Perdón. Menos uno, menos seis, es igual a menos siete. Entonces yo puedo ver que esta sucesión va variando de menos siete, en cada término. Y voy a tomar lo mismo. Tomo esa variación como mi primer parte de la expresión que estoy buscando. Y yo después quiero que este primer número se convierta en el primer número de la sucesión. ¿Ok? Entonces aquí tengo que sumar veintisiete. ¿Sí? Para que este menos siete se convierta en veinte. Luego la escribo nuevamente. Menos siete, n, más veintisiete. Y voy a verificar. Cuando n vale uno, menos siete por uno, menos siete, más veintisiete, veinte. Menos siete por dos, menos catorce, más veintisiete, trece. Menos siete por tres, menos veintiuno, más veintisiete, seis. Y así puedo ver que esta es la regla de mi sucesión. Si se dan cuenta, en ese caso, con estas sucesiones, es muy sencillo encontrar la regla. Solo nos ubicamos en la variación y después escribimos esa variación con la n y hacemos que se convierta ese número en el primero de cada sucesión, agregándole otro número que sea restando o sumando. Bueno, eso sería todo para el reto previo. La Secretaría de Educación, a través de la Subsecretaría de Educación Básica y la Dirección General de Educación Secundaria, convocan a las figuras educativas de nivel secundaria y centros regionales de actualización magisterial, CRAMS, a participar en el proyecto Matemáticas para Todos, en calidad de capacitadores. Regístrate del 20 de abril al 2 de mayo, en el micrositio que aparece en pantalla. Bueno, ahora estamos listos para poder resolver el reto del día. Aquí tenemos una sucesión y tenemos que encontrar la regla. Empezamos a encontrarnos las diferencias. 5 menos 6 sería 11. 20 menos 5, 15. 39 menos 20, 19. Y 62 menos 39, 23. Podemos ver que no es la misma diferencia como en las sucesiones que vimos en el reto previo. ¿Por qué? Porque es una ecuación, una sucesión cuadrática. ¿Sí? Y al ser cuadrática, obviamente va a ser diferente. Pero lo bueno es que tenemos un método para resolver esto. Y es sencillo también. Se llama método de la diferencia. Esta va a ser nuestra primera diferencia. ¿Sí? Un método, lo voy a escribir aquí su nombre, se llama método de las diferencias. Ok. Entonces, ahora voy a hacer la siguiente diferencia. 15 menos 11, 4. 19 menos 15, 4. 23 menos 19, 4. Esta sería mi segunda diferencia. Teniendo estas dos diferencias, y que esta diferencia sea constante, ya puedo empezar a resolver esto. Voy a... Como es una sucesión cuadrática, estoy buscando una regla de esta forma. Esta es la forma general... forma... general de las ecuaciones cuadráticas. ¿Sí? Y voy a utilizar estas tres ecuaciones para encontrar A, B y C. ¿Cómo las voy a aplicar? Voy a tomar los primeros... términos de cada sucesión. Al primero lo voy a llamar... M1. Al segundo, N1. Y al tercero, P1. Les puse estas letras, porque si yo les ponía B, C, me iba a confundir con las de allá. Recuerden que podemos usar cualquier letra. Ahora, las voy a escribir las ecuaciones. Sería... A más B más C igual a menos 6. 3A más B igual a N a 11, en este caso. Y 2A igual a 4. ¿Ok? Para resolver este sistema, empiezo por la más fácil, la más sencilla. 2A igual a 4. A igual a 4 entre 2. Y A es igual a 2. Ya tengo el primer valor. Me voy con la siguiente. Es esta. 3A... Aquí voy a poner el valor de A. Más B igual a 11. 3 por 2, 6. Más B igual a 11. B igual a 11 menos 6. B es igual a 5. ¿Ok? Ahora, voy a terminar con la tercera. Sería... el valor de A. Bueno, la escribo nuevamente. A más B más C igual a menos 6. El valor de A que es 2 más el valor de B que es 5. Más C igual a menos 6. 2 más 5 7 más C igual a menos 6. C igual a menos 13. ¿Ok? Teniendo esos tres valores de A, B, C ya puedo encontrar yo la regla de la sucesión. sustituyendo voy a poner 2X cuadrada más 5X el valor de B menos 13. ¿Sí? Esta es la regla de mi sucesión. ¿Sí? Y para finalizar yo voy a comprobar que efectivamente esa es la regla. Ok. Escribo N 1 2 3 4 Y aquí la regla de la sucesión 2N cuadrada más 5N menos 13. ¿Ok? Yo le puse N aquí allá era X y no hay problema sigue siendo la misma ecuación. Voy a poner cuando N vale 1 2 por 1 al cuadrado más 5 por 1 menos 13 2 por 1 2 más 5 7 menos 13 y me da menos 6. ¿Vamos bien? Tenemos que revisar otra vez el siguiente número para que corresponda 2 por 2 al cuadrado 2 por 2 al cuadrado más 5 por 2 menos 13 2 por 2 4 por 2 8 más 10 18 menos 13 5 5 y corresponde al segundo y ya para terminar vamos a checar el tercero 3 por 3 9 por 2 18 5 por 3 15 18 más 15 33 menos 13 20 20 y sí efectivamente esta expresión es la regla de nuestra sucesión y con eso hemos terminado el reto del día de hoy ¿Para qué nos sirve conocer las reglas de las sucesiones? Ok es una buena pregunta como vimos en los ejercicios en los retos las sucesiones son arreglos numéricos que llevan un orden entonces es importante conocer este orden en ocasiones porque podemos encontrar patrones podemos encontrar predecir cosas que van a suceder conocemos la sucesión en un principio vemos cómo va cambiando y decir en tal momento va a ser así y eso ya es una predicción y podemos también encontrar patrones las sucesiones son muy comunes porque son arreglos que se hacen con números digamos naturales así empezamos el primero el segundo y el tercero y aquí lo importante es que sepamos reconocer qué tipo de sucesiones hay muchas sucesiones o sea las que vimos ahorita son una pequeña parte de las sucesiones pero en sucesiones hay bastantes y muchas tienen muchas aplicaciones en otras áreas de las matemáticas de la ciencia de la tecnología eso pues ahorita no lo vamos a poder ver pero para las personas que estén interesadas pueden investigar acerca de las sucesiones y cómo se relacionan con la vida diaria Maestro una pregunta ¿cómo podríamos encontrar las sucesiones por ejemplo cómo podrían estar presentes en la naturaleza? pues las sucesiones digamos sí es interesante esta parte porque se presentan en la naturaleza nosotros podemos ver muchas formas geométricas de las plantas de los animales de las constelaciones que forman siguen ciertos patrones esos patrones pueden interpretarse como una sucesión esa es una parte interesante esto de la naturaleza cuando se relaciona con las matemáticas porque te das cuenta que quien haya creado así las cosas pues tenía una mente matemática o sea porque sigue en un desarrollo que nosotros hemos aprendido hemos estudiado y lo podemos digamos ver en la naturaleza mira por ejemplo hay una sucesión la de Fibonacci que es muy conocida más que nada porque nos lleva a una razón conocida como la razón dorada y esa razón te permite hacer sucesiones geométricas por ejemplo la espiral que vemos en los caracoles ya ves si has visto los caracoles como van aumentando así esa tiene que ver con la razón dorada que podemos encontrar en la sucesión de Fibonacci entonces esto es lo curioso o sea tienes una sucesión que tú hallas digamos en tu escritorio en tu mesa y la encuentras en la naturaleza y a veces es viceversa cuando tú ves en la naturaleza y lo traduces en un papel entonces lo podemos encontrar en otras situaciones por ejemplo yo recuerdo cuando era más joven iba yo patinando hubo una temporada que era muy de moda andar en patines y llegaba yo a los cruceros a los semáforos y decía ahora cómo le hago cuál sigue para poder atravesar y entonces me detenía y observaba que iba este después este después este y así sucesivamente entonces a veces ya ahora sí atrevidamente no me detenía porque sabía que el que seguía era verde y el que seguía era verde y entonces hay ocasiones en que las sucesiones las encuentras y te pueden ser útiles para otras cosas ok maestro bueno pues muchísimas gracias interesante el tema de sucesiones y nosotros continuamos y tú quieres practicar este método de diferencias en tu casa te invitamos a resolver el siguiente reto encuentra la regla de la siguiente sucesión menos 2 0 8 22 42 no olvides mandarnos todas tus respuestas al correo que está apareciendo en pantalla y bueno esto fue todo por hoy pero nosotros nos vemos en el siguiente reto para juntos poder resolverlo chau